Este domingo, la mitad de Sierras Chicas, elija Intendente. Y Buena Vista Radio, va a estar ahí para contártelo. Bajate la app y sintoniza el 107.5 del dial. Vamos a tener móviles en todas las ciudades. Periodismo de calidad, pensado desde las sierras. Con Miguel Planers, Paula Cantanero, María Falla, Javier González y Dante Leguizamón. En el Super Domingo Electoral de Sierras Chicas. Además, contaremos con las voces de Juan Cruz Daborda Varela y Martín Notarfrancesco. Ayudándonos a analizar los resultados. Desde Entre Ríos, donde se realizan las pasos para gobernador. Nos acompañará el politólogo más importante del interior del país. Roberto Skrainar, Villa Allende, Vendiolaza, Salsipuedes, Agua de Oro y Saldán. Eligen Intendente. Y solo lo tenés. Buenavista Radio, la radio de las sierras chicas. Bajate la app del Play Store de tu celular. Seguinos en www.buenavistaradio.com.ar O sintonizanos en el 107.5 del dial.